¡Muy buenas chabeles! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Siege. Y mi gente, creo que voy a empezar una nueva serie de Road to Diamond. Vale, vamos a hacer estas 10 primeras partidas. Por cierto, estamos en una cuenta totalmente inventada la cual no voy a decir nunca el nombre ni voy a hacer absolutamente nada para que no tengan ningún tipo de no estoy en sniping, sino más bien para que luego no me reconozcan o lo que sea. Vale, pero el hecho de que me pueden pues eso, si saben que soy yo, se pueden comportar de otra manera etc. Vale, pero bueno, vaya, pues jajaja, pues en la frente de pleno a frente. Vale, me tenía puesto pizarro de nombre, pues ahí se ve. Perfecto, tío maravilloso. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Pero bueno, aquí estamos viendo esto, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Estamos jugando en un rango promedio de, pues pues, ¿what the fuck? Esto es oro 2, oro 1 más o menos, ¿vale? Es la primera partida de ranques como tal, así que bienvenidos a Road to Diamond. Vale, empezamos en ataque. Tengo que decir que he hecho una partida antes, bueno, igual hace una hora y algo, ¿vale? O sea, es lo único que he calentado como tal y poco más. Pero bueno, vamos a ver qué tal, amigos. Vamos a ver. Vale, igualmente el nombre me lo iré cambiando cada 2x3 e iréis viendo siempre esto, ¿vale? Pero bueno, esto para la gente que no lo sepa es el Resist Tab o el Tab Stabs, ¿vale? Que es una aplicación que, bueno, la cual te dice literalmente todo, ¿vale? De la partida queda muy bien, la verdad. Vale, aquí de media de media deberíamos ganar nosotros, ¿vale? ¿Por qué? Como veis, tenemos más KD que ellos. También te digo que es que mi KD... Hostia, tiene 2'11, tú. 2'11 nivel 203. What the fuck? Ah, vale, ha hecho... Vale, vale, es que ha hecho 12 partidas con un KD... Joder, un KD 2'11 está de putísima madre, ¿eh? Joder, gracias a este tío nos ha subido muchísimo el KD. Mi KD creo que es de 1... Bueno, claro, en esta asiento también no tengo nada. Por eso no me dice nada. Pero creo que el anterior era lo que era 1'4, 1'5. No recuerdo, la verdad. El anterior que de patino 3 me quedé a 1 o 2 partidas de patino 2. La verdad, me doy un poquito igual, pero bueno, vamos a empezar con este Road to Diamond. Y si queréis que siga con esta serie, porque joder, pues depende de vosotros, pues obviamente agradecerlo con un buen like, ¿vale? Y buenos comentarios que me gusta leeros siempre tanto, joder, tanto algo positivo como... Me ha gustado mucho la partida, caramelo o una opinión. Al final jugamos este mapa. Joder, pues de primera a la frente, ¿no? Vale, está todo grabándose, sonido bien, perfecto. Vale. Vamos a coger de primeras... Vamos a coger un montaña, gente. Vamos a ir con un montaña. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y vamos a ver qué tal... ¡Uy, qué guapa la... 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 la cartita del Sense, tío! ¡Qué chula! Intuye que ya la tengo, pero bueno, no pasa absolutamente nada, perro. Vale, pues lo dicho. Vamos a ver dónde se encuentran... Joder, han elegido... mapas de paredes esmeraldas como primer mapita. Curioso cuanto menos. Gente, si en los vídeos de Road to Diamond veo que no tienen mucho apoyo... por ejemplo, si veo que no tienen ni 2000 likes, ¿vale? No lo subo, ¿vale? Ya sabéis que... a mí no me cuesta nada, literalmente, cancelar una serie. Ya lo hice la temporada pasada, que subí, creo que fueron 3-4 vídeos de Road to Diamond... y dije, no hay apoyo, pues lo quito. Vale, así que ya sabéis, si queréis que siga con esta serie... denle vida, ¿vale? Lo dicho, estamos en ranked actualmente, así que... ¡Vamos con el Road to Diamond! La duración de esta serie, obviamente, dependerá de vosotros, ¿vale? Será una serie en solo Q, estoy jugando yo en solitario... y será fuera de directo, ¿vale? Porque disfruto mucho jugando fuera de directo de... a R6. En directo me amargo demasiado, tío. Tema de sniping, tema de mil millones de cosas... O sea, es horrible, ¿verdad? Aunque te digo, el tema de sniping se ha... se ha corregido bastante por el tema del modo streamer, pero bueno. Vale, pues tiene todo esto desprotegido. Oye, me podría haber cambiado en un personaje, pero bueno, no me da tiempo. Esperemos que tengamos por principal. Eso es un Jäger. O podría haber sido un Bandit. Vale. Estoy preocupado por la grabación, la verdad. Se ha roto. Ahora se ve. Vale, vamos a ir directamente para allá. Vale, tenemos nosotros el Sedax. Tienen ellos... Lo bueno que tiene el equipo entero es que son una premada de cuatro. Es decir, son cuatro tíos en equipo, ¿vale? Es lo único así que he visto bueno de ellos. Toca, toca, toca. Vale, ese era un Jäger. Sí, efectivamente acabo de poner el Jäger ahí. Vale, me escuto. Por la cara. Se me ha quitado por la cara. ¿Qué tengo? No tengo las planchas de mierda. ¿Qué tengo? Amigo, eh... Quiero salir... La frente, tú. Quiero salir para allá, tú. Vale, es que me va a pegar en la cara. Amigo, no sé... Vale, hay que venir para aquí. Vale, hay que entrar para esta parte, gente. Tenemos un tío en la derecha. One more right. Joder, macho. La frente ha pegado, tío. En toda la frente le pegó. Vale. Iba a entrar, pero en el momento que he visto justamente aquel al fondo, pues no ha valido absolutamente nada, la verdad. Vale, ahora mismo estamos aquí un poco agobiados, ¿eh? No podemos así directamente hacernos nada. Madre, me ha agarrado tú. Vale, nos cargamos. Tenemos que irnos de aquí, amigo. Vale, me piro. Voy a aparecer por la puerta. No, me voy a pilar. Vale. Necesitamos irnos de aquí, ¿vale? Ese cuadrado que he tirado al amigo. Vale, vámonos, amigos. Vámonos, vámonos de aquí. No podemos hacer nada. Vale. Venga, vámonos. No más. Dale vida. Vamos a salir de más éxito por ahí. Vamos a ir directamente desde esta venta. ¿Para dónde va ese? ¿Se va a tirar? ¿Se va a tirar? ¿Se va a tirar? ¿Vamos a esperar antes de que se tire? No, no se tire. Vale. Follow me, amigo. Follow me. Vete a la mía. Vale, aquí tenemos un mute. Vale, vamos a ver. Muchos ojitos. Bueno. Voy para atrás para ir quitando un poquito esto. En principio mi compi me cubre. Vale, aquí tenemos a otro más. Vale, no hay nada. Vale, me voy por aquí directamente. ¿Se ha cargado el mute? Sí. Bueno, ping. Tengo que estar ahí en el cuidado de la izquierda, ¿vale? Bueno, ping. Tengo que pegar. ¿No estoy? Vale. Vale, vamos a coger ahora sí que sí. Un personaje más ofensivo. Me he cogido un montaña simplemente por ver un poquito el nivel. A ver qué iban a hacer de primera hasta el cual. Pero bueno, ahora van a estar directamente abajo. Lo que vamos a hacer va a ser coger... Vamos a coger, vamos a coger, vamos a coger. Van a estar seguramente en cocina. Vamos a coger un Zermate. Tienen que rompernos ellos cositas. ¿Se ha ido alguien? No, no, no. Vale, tienen que rompernos ellos con una Twitch o lo que sea para poder nosotros abrir, ¿vale? Una vez que haya una... Uf, no, no hay nada. Vale, pues voy a quitarme yo esto. Voy a coger una Twitch. Vale, está todo perfecto. Esta era para el retroceso. Vale, perfecto. ¿Era el horizontal, si no recuerdo mal? Diré que sí. Vale, ok. Al final han sido dos ayuditas. No ha sido de mucho. El compañero se ha hecho a tres. Una pena que se hayan muerto nuestros dos compañeros a inicio de ronda tan, tan, tan burdamente, tío. De hecho, he de decirles, tío, tengo una de mi derecha, uno tal, y los dos mueren. Bueno, pues vale. Pues ok, ¿sabes? La finca, por ejemplo, ha muerto cuando tenía ya la posición, tenía ya la ventaja. Tenía la posición cogida y se la ha cargado, ¿no? Pero bueno, la vida, amigo, la vida. Vale, vamos a suponer que están aquí en cocina, ¿vale? Pero están aquí en cocina. Me están en cocina. Twitch, Twitch. Voy a coger MF. Es que no sé. No, voy a coger una Sledge, tío. Se va a agachar ahora. No se agacha. Ahora se se agacha, vale. Joder, me voy a tronudar, gente. Voy a traer el resultado de las partidas. Gane o pierda, ¿vale? Vale, se están aquí en cocina. Vamos a revelarlo para la gente. Hacemos esto para que se me muestre la mierda esta. Vale. Vale, ahora sí que sí. Vamos a salir igualmente por principal, aunque... No, vamos a salir por aquí. Creo que he cambiado el spawn. Espero que sí. No, no me ha cambiado el spawn al final. Vale, vamos a ir nosotros por la... Vale, menos mal, porque me había confundido el spawn. Por la derecha. Mucho ojito. Vale, vamos a hacer aquí pre-fire. Vale, ahora sí que sí, vamos avanzando. Vale. No me he cogido tanta Twitch, porque creo que con el hecho vamos a hacer más pupo, ¿vale? Vale, arreglaremos por aquí. ¿Dónde está mi tron? Vale, el tron lo rompieron. Pero bueno, necesitamos más que nada para el equipo. Vale, era justamente esta bossy. Vale, han abierto esa. Esto aquí va a estar complicado. Este sí que lo puedo romper. ¿Lo puedo llegar a romper desde aquí? No, no voy a poder romperlo por esta mierda, tío. No, no voy a llegar. Uy, sí que llegó. ¿Puedo abrir? ¿Puedo abrir el wall? Creo que se ha cargado con eso el ADS. Es una cabeza, no lo sé. Open, open, open ice. Oh, no, no, no. Vale, se lo ha cargado. Voy a ver si le puedo abrir. Vale, voy a abrirle. ¿Qué tiene otro más? Bueno, vale. Entendí que me he disparado, tío. ¿Can you open ice? Vale, buena. Tenemos que aguantar, ¿vale? A que nos pique alguien. ¿Ha abierto? Está en ello, ¿verdad? Perfecto. Vale, el tío ya puede abrir por ahí. Perfecto. Muy bueno, amigo. A ver si hay que le pique por aquí. Tengo que esperar, ¿vale, gente? Simplemente con que esperar un poquito aquí para que ellos van a ir pulsando. Vale, una vez que... Vale, ya puedo empezar a pulsar, gente. Ya está. Estamos aquí, ya podemos pulsar nosotros, ¿vale? Muy bien. Vale, hay que simplemente... Estar un poco atentos a las cositas, ¿vale? Yo ahora mismo no podía hacer mucho más. Simplemente, vale, si mi compi va a ir a la zona de la izquierda, el único lado donde pueden matarlo sin que él se entere justamente desde la puerta. Vale, si alguien se asomaba por lo que sea, pues ahí era mi... Pues mi posición como tal, ¿vale? Pensaba que la que habían destruido con ese C4. Pensaba que... Ya sé que los C4 son un poco, a veces, pues, un poco... Hay que ser, ¿no? Muchas veces destruyen más de lo que parece. Digo, a ver si se ha cargado el Jäger. Pero no, no se lo carga. Igualmente, bueno, tiramos una grata. Se lo paró la DS. Y por suerte, por la segunda, sí que podemos romper la electrogarra. Bastante bien. Vale, hicimos una kill, que fue la de esa Valkiria, que fue... Joder, pues se fue un poco... Literalmente iba a matar a otro compañero, ¿no? A por el Ace, pero bueno. He hecho que está bastante bien. Vale, joder, se me ha bajado el volumen de los cascos. Y debería estar al mismo lado, ¿eh? Debería. Vale, mis compis. Vale, pues si nadie se acerca, voy yo directamente. Estás para que alguien suicida a ladrones o lo que sea, pero no. Voy yo, bueno, entonces. Van a estar ahí mismo, si yo diría. La que estoy viendo para llegar a ti. Ah, están arriba. Arriba. No sé dónde es esto. Voy a seguir planeando. No. Cinco, gracias. No están arriba, tú. No sé dónde está la bomba, ¿eh? No, no. No están arriba. No están arriba. Un segundo. Se me cae, se me cae, tú. Vale, está todo grabando. Uy, va. ¿Por qué va mal de FPS? Vale, vale. Que estaba viendo un poco de cosas raras. ¿Ventos para aquí? Bueno, amigo, no te vengas para acá. Diría que van a estar en el mismo sitio. Yo diría que están en la zona de cocina. Arriba es el 20. No sé, va a ser raro. Pero creo que había alguien droneando, ¿no? Vale. Aquí pueden estar. Sí. No, aquí no van a estar. No, aquí no está porque no está reforzado. Joder, es lo malo este mapa. Tú, que no tengo ni puta idea de cómo es. Vale, están arriba. Pues no tengo ni puta idea de dónde es el mapa, ¿eh? Lo digo. Vale, eso no es. Esta sí. ¿Quién ha muerto? Va, están en bar, os ha dicho mi compi. Bar, ¿dónde coño es? Bar. Ah, vale. Bar está en Vigil. Amigo, dale, vida. Tenemos que entrar para aquí a tope. No tenemos ni idea dónde están, ¿eh? Vale, están abajo. Mira, estoy de otro. Están abajo, justamente abajo. Ahí se puede pillar ahora. Es buenísimo. Están abajo. Hay que... ¿Cuál? Sí. Están aquí. Están en cocina, mismo sitio, tío. Hola, no lo he visto. Justamente un poco tal, ¿eh? Amigo, estoy safe. Ah, safe. Están en cocina, tío. Fíjate. Venga, va a tiempo, 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 tiempo. Vamos. Venga, hay que abajo. Vamos, venga, venga. El hotel te debería cubrir un poquito, ¿eh? Venga, 30 segundos. Vamos, no hay que perder. No hay que perder. Yo lo entiendo perfectamente, ¿eh? Que obviamente tenga que asugar y tal. Thank you. Left, 2. Recargamos, muy bien. Muy bien, amigo, muy bien. La ha hecho muy bien, los compas. La ha hecho muy bien. Bueno, gente, al final hemos remontado esto. Muy bien, ¿eh? Por esto, creo que ha sido el lesión el que me ha tirado o ha sido otro. Estaba en un pixel muy, muy, muy tal, ¿eh? De hecho, cuando... Justamente... Se me ve bien, ¿verdad? Porque tengo la... Sí. Justamente cuando he piqueado, justamente me he agachado. Y gracias a eso no he muerto, ¿eh? Porque justamente cuando he piqueado, he visto ya tal. Digo, me he agachado. Igualmente no lo he visto. Se me ha hecho verlo y tal. Pero, vamos, no diría ahora mismo... No sé decirte que era eso. Vale, seguramente sí era eso que he visto. Pero no sé decirte si... Vamos, que en el momento no lo he visto ni de pura casualidad. Vaya. Vale, igualmente hemos remontado esta. De 0-1 a 2-1. Bastante bien. Hemos llevado 2 de 3 en ataque. De momento, bien, amigos. Bien, bien, bien. Lo he dicho, estamos bastante fríos. Pero bueno, poco a poco, amigos. Poco a poquito. Vale, por cierto. Dentro de poco eso. Pero traeré la guía de Zengs. ¿Vale? De momento, pues, voy a aguantar un poquito. Venga. Vamos, amigos. Me lo he visto arriba de todo, ¿verdad? Sí, la típica. Vale, vamos a poner estas aquí. Vale. Vale, listo. Esta seguramente la abra. Ah, bueno, ahora abrirán ellos. Podríamos tener fanquillete ahí. Podríamos, podríamos. Podríamos hacerlo. Tío, me va raro. No sé muy bien por qué. Voy a ver un segundo. Vale, gente. Voy a quitar esto. Voy a quitar estos. Que no sé muy bien por qué me va todo esto. Raro, tío. Me va como a 50. No va a 60 FPS si lo ves y como tal. No, me voy a... Perfecto, amigo. Me pone a 58. 59. No sé por qué, la verdad. Poco extraño. Bueno. Tengo un poco ahí preocupado. Y llevo un ratillo ya viéndolo, pero bueno. Vale, tenemos granada de impacto. Me hubiera gustado tener las alarmas. Pero bueno, no pasa nada. Quedamos nosotros por aquí, ¿vale? Bien, por estas eras. Mira, a lo mismo yo podría tener una... Una alarma aquí en las escaleras y punto. Uh, cuadro aquí, perfecto. Y ese C4, eh. Ese C4 goloso, tú. ¿Tengo que estoy aquí? Sorry. Oh, y la cabrera onda ha ido, tío. ¿Ha muerto? La cabrera no la ha muerto, ¿no? La que le he pegado a la puta cabrera, tío. ¿Ha vuelto para atrás la cabrera? Ah, vale, nete. Tío, ha sido un poco caótico. Porque justamente he visto como me... Me droneaban. He visto como me foteaban. Y luego he visto como me venía aquí por la derecha. ¿Qué ha pasado? Azo reflejo y digo... Vale, es el tío que está debajo. Vale, esta igualmente debería ser nuestra, eh. Muy buena, amigos. Muy buena, muy buena, muy buena. Y justamente no. Ha sido la casualidad de que el tío me ha spoteado. No era la persona que estaba en escaleras. Se disparó a la escalera. El de ventana me ha disparado. ¡Vaya caos! ¡Vaya ca... ¡Optic! Ahora, seguramente, me iré fuera, eh. Le he hecho hasta uno de vida. Ahí se ha curado el topo, amigo. Muy buena, eh. Bonito, bonito, eh. Dice, tú estabas... Tú fuiste jodido, pero tu conexión te salvó. Si tú lo dices, la verdad. Pues está, yo. Yo literalmente la vi que no le dio. Y yo estaba... Joder, a mí me mató porque fui gilipollas, la verdad. Estaba intentando darle la info a la cabina de que íbamos a interrogar a este o que le iba a tal. Pero bueno, al final se fue. Vale, vamos a irnos... ¿Esto qué es? Galicia privada sale de reuniones. Vamos a ver un rook igualmente, eh, la verdad. Un rook igualmente. A ver si finiquetamos esto ya, va, gente. Hola, mira, mira, mira esto. Vamos a subir el pin, tú. Pero en principio... Eso te iba a decir. En principio bajada. Tenía ganas de empezar otra vez a rankear, gente. De hecho, en la anterior estuve rankeando... Pues bueno, todas las partidas que viste en la season pasada al final de temporada. Todas eran de rankees. Y en fin. Ya os lo comenté que me parecieron más complicadas... No sé. Partidas en oro 2, oro 3. Que literalmente empatino 3, empatino 2. Sí, empatino 2. Jugando contra el diamante y tal. ¿Por qué? Porque en oro 2, oro 3 te encuentras con ese rango como tal. Pero también hay smurf. Entonces ya no... Desbalancean todo un poquito. Tendré que haber puesto la mierda a la estación. Esto podríamos abrirlo realmente, ¿verdad? No, esto vamos a cerrarlo. ¿Hay moci? Sí, no. Sí. A ver si moci se va alguno. Voy a llevar detrás de él. Me cargo yo al otro. ¿Qué tal, mijo? Vale, pues esta sí que ha reforzado más entera. Hemos puesto unos poquitos refuerzos, ¿eh? Hemos puesto muy poquitos refuerzos. ¡Guau, vaya! Vaya locurita en el anterior, ¿eh? Lo he dicho. Voy a subir todas las partidas. Se gane o se pierda, haga mucho o haga nada. Esto es así, así que... Ahí lo lleváis. No hay que ir, ¿vale? Tengo multi aquí. ¿Hay cabrera? ¿Hay cabrera? ¡No! No quiere matarlo, tío. Hasta arriba, mierda, tío. Hay un te arriba, pero eso no puedo salir. Tira para adentro que viene alguien de arriba, ¿vale? Voy a cargar a ver si me he cargado el tron este, ¿vale? Tenemos aquí. Se ha tirado, ¿vale? Se nos me hace bien caer. Tengo que tener cuidado para escalar. Y si te vale más que yo entiendo. Bueno, lo típico, ¿no? Realmente me he comido una puta vergota. Bien gordo durante cuatro rondas. Rook, Wallhawk, por supuesto. A ver, siempre. Pero para cual, ¿eh? Está arriba. Es el del que está arriba, tío. ¿Es un roof? Está de abajo. Vamos a jugar al safe, ¿eh? ¿Estás conmigo? Ah, hijo de puta, tío. Pensé que iba a tirar por la otra ventana, ¿eh? ¿Es un windows, qué? Just wait. Hay que ir a la puerta. No te preocupes, no te pierdas. No te pierdas. Muy buena, amigo, muy buena. Gente, si te digo verdad, no pensé que me iba a tirar la granada ahí, ¿eh? Yo pensé que me iba a tirar la granada desde el otro lado, tío. ¿Por qué? Porque sé a dónde estoy, tal y cual. Pero bueno, lo ha tirado randommente al final. Bueno, randommente tampoco. Nos hemos confundido, pero bueno. Gente, primera partida de este Rook2DM. Al final hemos conseguido unas tres bajillas aquí. Con ese Wallhawk incluido. Incluido con ese Rook Wallhawk. Por supuesto. Que se me ha quedado. Venga. Adiós. Nos vemos. ¿Cómo que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.